El Cielo de Infinita Soledad 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 Yo sabré reír, yo sabré llorar, yo sabré entregarte mi cariño. Negra, negra que te quiero, negra presuntosa, que me estoy muriendo. Dame, vida de tu boca, que me está pisando los talones de la libertad. Negra, negra que te quiero, negra presuntosa, que me estoy muriendo. Dame, vida de tu boca, que me está pisando los talones de la libertad. Gracias. 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 Gracias.